Oye DJ, ¿qué opinas de los lugares que tocan la canción de Movimiento Naranja a Movimiento Ciudadano? ¿Qué opino? Si eso les da de comer, ps, que lo toquen, que lo toquen bastante. Es más, tú la deberías de tocar. Sí, desde que salió la toqué, brother. ¡Claro! Si ya está remexito, lo hicieron y todo el pedo. ¡No me pagan, DJ! Yo la puedo. Tu trabajo es divertir a la gente, no poner mamadas. Pero mira, no me vengas a decir que tocar eso te hace buen, DJ. Dime, ¿quién te dijo que tocar eso te hace mejor, DJ? Es que me saca de onda, que la gente la pide, se hizo viral y tú te enojas. Movimiento Ciudadano es mamada, está culera. Ahora, ¿te quieres ver más, DJ? No la toques, respétate, divierte a la gente con buena música, no mamadas. DJ, pero Movimiento Ciudadano es nivel épico, todo lo traen hasta en su celular. ¡Está culera! Mira, DJ, jamás en mi club la voy a poner, cabrón. Movimiento Naranja a Movimiento Ciudadano. ¡Ya vamos para el nananá, cabrón! Eso no se toca en antros, DJ. Ya, para que lo entiendan, nadie pone Movimiento Ciudadano. Está bien, DJ, va, DJ. Nadie pone este film Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano, nananá. Ahora sí, cabrón, síguele cantando. Nananá, nananá, nananá. ¡Ay, Dios mío!